Hola, buenos días. Empezamos la clase 23, última clase teórica de Física 2. Hoy vamos a completar un par de puntos que quedaron de las clases anteriores de difracción. Y vamos a aprovechar para que hagan todas las preguntas que quieran sobre el tema, ya que cerraría el tema hoy. Bueno, la clase pasada habíamos hecho el caso de n rendijas idénticas de ancho B, equiespaciadas, una distancia D. D sería como el periodo de esta estructura. Es una estructura donde hay n rendijas, n aberturas idénticas, separadas, una distancia D. Y entonces habíamos hecho la integral de J. Fresnel y todos tienen claro que esa integral, que se hace sobre las partes no obstruidas, se convierte en una suma de integrales. Porque hay muchas partes no obstruidas. Y entonces la historia era que cada una de esas integrales, que era cada término de esa suma, que era una integral, no eran distintos. Lo único que cambiaba era, el integrando era el mismo, pero cambiaba los límites de integración. Y entonces haciendo un cambio de variable se podía demostrar que cada integral era proporcional a las otras. Y nos quedaba, entonces las podíamos sacar de factor común en la suma, esa integral que era común a todas, y esa integral que era común a todas, era la integral sobre solo una abertura. Esta integral que estoy marcando acá, es la misma integral que una abertura. Y salía de factor común de la suma, y esa suma, lo que contenía, simplemente nos dábamos cuenta que era lo mismo que la interferencia de N fuentes puntuales, que ya habíamos hecho hace 3 o 4 clases, cuando vimos interferencia múltiple. Entonces el resultado era que la integral era una suma de integrales, y cada integral tenía en común la integral sobre una abertura, y entonces resultaba que la amplitud de la perturbación en un punto de observación, debido a las N rendijas, era un producto de dos cosas, esta integral, que era característica de una de las aberturas, y esta suma, que es característica de la interferencia. Por eso, cuando se hace, se toma el módulo cuadrado, cuando se calcula la intensidad que se ve en la pantalla, me quedaba este producto de dos términos, porque esta suma me daba el que se llamaba el término de interferencia, el que tenía órdenes de interferencia, ¿se acuerdan cómo era este término? Este término era los órdenes de interferencia, y este término, en cambio, era la campana zinc, el zinc cuadrado, la campana de difracción. ¿Cuál era el tamaño, el ancho característico de esta función? En la variable conjugada de Fourier, que sería el seno del ángulo de observación. ¿Cuál es el ancho característico? Landa sobre B, dice Daniela. Muy bien, Daniela. El ancho... No, muy mal, Daniela. Es Landa sobre B, sobre el ancho de la rendija. B es la distancia entre las rendijas. El ancho característico de esto, que era de solo una rendija, era Landa sobre B, que era el ancho de la rendija. O sea, y este, en cambio, los picos, sí, dislexia... No, y además es muy temprano, estamos empezando, estamos calentando motores, Daniela, no tengo problemas. Está bien. Pero todos tienen claro que esto era Landa sobre B. Cuanto más chiquita era la abertura, más ancho era esta función. Y al revés. Y entonces, en cambio, la distancia entre picos... ¿Se acuerda cuánto era la distancia entre picos de esta función? La distancia en seno de tita, ¿no? En la variable conjugada de Fourier. Claro, en cambio, la distancia característica en el término de interferencia, la distancia entre picos, era la distancia que hay entre órdenes en Yang, ¿no? Es Landa sobre D. Los órdenes están separados, Landa sobre D. Entonces, entre un orden, entre un pico y el siguiente, había Landa sobre D. Y en cambio, la campana tiene un ancho que es Landa sobre B. B, obviamente, tiene que ser más chico que D, ¿no? Para que haya aberturas equispaciadas. Entonces, si B es más chico que D, el ancho característico de este es más grande que el ancho característico de estos. O sea que, depende, se dan cuenta que en vez de ese diagrama de picos que habíamos calculado, todos con la misma altura, ahora tenemos el mismo diagrama de picos, pero la diferencia es que esos picos no tienen la misma altura. Esos están modulados por esta campana. Y entonces, esa modulación que tiene que ver con el ancho de esta campana, puede ser que el cero de esta campana caiga en alguno de los picos de esta, y eso se llama un orden desaparecido. Todas estas cosas las van a ver en la práctica, pero tiene que ver con jugar con estos dos términos, con lambda sobre B y con lambda sobre D. Entonces, estos instrumentos son unos instrumentos más sofisticados, los que se construyen en la actualidad. Cosas como estas, parecidas a estas, se llaman redes de difracción, se construyen, pero en vez de con rendijas, se construyen con otro tipo de pantallas o de objetos idénticos. Y se usan justamente como elementos dispersores, en vez de los prismas, para separar colores de una manera súper controlada, y súper con uno de los aparatos más sofisticados que haya hecho la humanidad para controlar distancias. distancias, porque se construyen cosas que están separadas, distancias comparables con la longitud de onda, para que haya interferencia y difracción, para que sea notable. Y entonces, a ver si, ¿quién me explica por qué se usa para separar colores? Carolina Yáñez dice, porque depende de la longitud de onda, Inés Saltiva dice, por la dependencia de lambda, Y la dependencia de lambda es la más fuerte, es la que está en el término de interferencia. Por ejemplo, ¿dónde está el máximo de la campana de interferencia? ¿Con qué orden coincide? ¿Con qué orden de interferencia coincide el máximo de la campana, del zinc? ¿Con qué orden de interferencia coincide el máximo de la campana? M igual cero. Muy bien, Julián. Julián dice, con M igual cero. Claro, el máximo de la campana está en tita igual a cero, es decir, el seno de tita igual a cero. ¿Sí? Que es donde estaría el orden cero, si se ilumina, si todas las fuentes se prenden en fase, ¿no? Y entonces, estaría el orden cero. Fíjense que, entonces, esto es un inconveniente para separar colores, en el sentido de que los colores no se separan en el orden cero. Por esto que vimos que en M igual cero coincide el máximo de esta campana moduladora. En cambio, en M igual a 1 se separan más, en M igual a 2 se separan más todavía, y en M, si hay más órdenes, ¿sí? El poder resolvente, el poder separador de los colores de estos elementos, va aumentando, porque la distancia en seno de tita va aumentando. Entonces, eso es como un inconveniente para separar colores, porque, qué tontería, ¿no? Que el máximo de la campana caiga justo en el orden cero, que el orden cero no separa colores, porque justamente en el orden cero, la condición de interferencia es que todos los caminos sean iguales, y entonces, si son iguales, son iguales para el verde, para el rojo, y para el azul. Entonces, eso es un inconveniente. Entonces, hay una ingeniería para fabricar estos elementos, que se llaman redes de difracción. Las redes de difracción son N objetos idénticos, X espaciados, ¿ven? Que es igual que esto que está acá, que eran R rendijas idénticas. En ese sentido, la cuenta es muy parecida, así que vamos a tener que hacer una integral, que va a ser una suma de integrales. Lo que pasa es que, en vez de tener una rendija, que me dé esta campana, con el máximo en cero, uno se las ingenia para tener rendijas o objetos que no me den un término de difracción, que sea la campana con el máximo en cero. Entonces, en las redes de difracción, que son ahora N objetos idénticos, X espaciados, la forma de los objetos, la transparencia de los objetos, todo eso, es una cosa que se diseña especialmente para que esta campana, este término de difracción, tenga su máximo en el orden que uno quiere usar. Si uno quiere usar el orden 20 para separar colores, o el orden 5 para separar colores, entonces uno va a tratar que esta función tenga el máximo en ese lugar donde uno va a usar este objeto. Este término, que es el término de interferencia, va a seguir igual, porque el factor común que sale está asociado a la forma de la abertura. Entonces, si en vez de aberturas, como, en vez de aberturas idénticas, que son agujeritos, se ponen prismas, en cada abertura se ponen prismas idénticos, la interferencia, este término de interferencia va a seguir siendo igual. Lo que va a cambiar es este término de acá. Y entonces, si uno pone prismas, seguro que el máximo del término de infracción asociado a las aberturas con prismitas no va a estar en cero, porque es como que el prisma desvía, desvía la transmisión. Entonces, el orden cero representaba las leyes de la descripción geométrica. Entonces, las redes de infracción se hace una ingeniería especial para justamente manipular el término este de difracción. Y este término sigue igual gracias a que se usan objetos idénticos equispaciados. Claro, y estos objetos idénticos equispaciados se los suele hacer, por ejemplo, sería como, bueno, uno de los primeros que se hicieron, se diseñaron tornillos con un paso muy chiquito, o sea, ya en el siglo XIX eso se podía hacer, diseñar unos tornillos con el paso chiquito, y entonces enrollar, tener dos tornillos idénticos con el paso muy chiquito, y entonces enrollar alambre muy delgado por esos dos tornillos, y entonces uno tenía una especie de rejilla de alambre que cuyo periodo D tenía que ver con el paso de los tornillos. Bueno, esa sería una manera de fabricarse redes de difracción. ¿Por qué interesa que D sea chiquito? Y porque la distancia entre órdenes es lambda sobre D. Y si uno quiere tener muchos órdenes, entonces, bueno, manipulando el D se puede, bueno, lograr lo que cada uno quiera, el efecto que se desee. ¿Por qué? Por ejemplo, bueno, depende si son redes para separar, por ejemplo, es muy importante hacer un mapa de las fuentes de rayos X estelares que hay en el universo, y entonces hay varios observatorios que son observatorios son naves o satélites que se envían, son misiones que se envían al espacio para hacer un relevamiento de las fuentes por ejemplo de rayos X y entonces los rayos X tienen longitudes de onda muy chiquita y entonces sean espaciados muy chiquitos o bueno, los más chiquitos que se pueda fabricar y eso anda por el orden de los cientos de nanómetros por ejemplo. entonces por ejemplo a esas al equivalente de las rendijas al equivalente de las rendijas se lo llama líneas de la red entonces hay redes si uno va al lugar de un fabricante el fabricante dice te vendo una red con mil líneas por milímetro o sea imagínense mil líneas por milímetro quiere decir ¿cuál sería el periodo de una red que tiene mil líneas por milímetro? sería la milésima parte del milímetro no un nanómetro ¿no? sería un micrón claro claro un micrón en ese caso sería hay redes por ejemplo de mil doscientas líneas por milímetro eso entonces es menor que un micrón ¿se dan cuenta? entonces por ejemplo puede hacerse si vamos por mil doscientos mil trescientos se pueden hacer cosas que ya haya órdenes difractados para el orden para el rojo para el azul ¿sí? órdenes en términos de interferencia para el rojo para el azul claro porque el seno rectita de los órdenes era lambda sobre d y si lambda es menor que d por ejemplo si lambda sobre d es punto cinco el se observa el orden uno en treinta grados porque el seno de punto cinco es treinta ¿sí? ¿lo ven? claro un micrón es diez a la menos seis metros el prefijo micra es eso es la millonésima parte teo que preguntan en el chat bueno entonces las redes de difracción son objetos que se hacen y hay todo bueno da para también para para mucho hay gente que investiga redes de difracción bueno yo les contaba que mi tesis fue en redes de difracción en propiedades de polarización de redes de difracción por ejemplo que acá no estamos hablando mucho de las propiedades de polarización porque estamos hablando casi escalarmente de las ondas estas pero justamente las redes polarizan la luz porque claro al ser como rendijas no da lo mismo los campos eléctricos que son paralelos a las rendijas que los campos eléctricos que son perpendicular a las rendijas de eso no vamos a estudiar en el curso pero bueno por ejemplo se hacen redes una red como esta ven que en vez de ser una pantalla opaca con agujeritos que pasa y no pasa ahora son pantallas por ejemplo transparentes que tienen esto sería una red de fase ¿se acuerdan lo que habíamos llamado objetos de fase que tenían funciones de apertura que podían ser complejas esta es una red de fase y entonces también bueno me da órdenes lo que pasa que ahora el término de difracción asociado a esto no es un zinc ¿no? o sea sino que tendrá que ver ya con cómo es la forma de esto de acá ¿sí? entonces también hay otra cosa y es que estas redes no se usan si bien se usan con la fuente en el infinito a veces se usan o no hay más remedio que usarlas cuando que la fuente que está en el infinito no esté a lo largo del eje perpendicular a la red sino que por ejemplo forme un ángulo de incidencia ¿sí? y entonces simplemente que el orden cero cambia ¿sí? sigue a la descripción geométrica y el orden cero ahora sale de hacer las leyes de la descripción geométrica claro porque va a ser todos los caminos iguales por todas las aberturas no importa lo importante es que el término de interferencia sigue siendo igual que antes y entonces hay orden cero orden en uno orden menos uno y así justamente se tienen bueno estos objetos son redes de difracción por transmisión en la facultad hay por ejemplo redes de difracción por transmisión yo en la clase llevaba una y mostrábamos cómo era lo que se veía lo que se veía entonces una manchita del orden cero otra manchita del orden uno otra manchita del orden uno menos uno y el número de manchitas tiene que ver uno contando el número de manchitas uno puede sacar como ya vimos la parte entera de lambda sobre d el número de manchitas es dos veces la parte entera de de sobre lambda más uno porque está el orden cero como ya lo vimos hace un par de clases estas redes también se pueden usar no solo por transmisión sino por ejemplo si esto en vez de ser un vidrio fuera una superficie metalizada se pueden usar por reflexión como el dvd tal cual esto sería el análogo al dvd lo que pasa al dvd las ranuras no son paralelas estrictamente pero un dvd actúa como una red de difracción contando el número de manchitas ustedes pueden saber el espaciado del dvd simplemente que bueno que se iluminan y en vez de estudiar la función transmisión lo que se estudia es la función de reflexión claro entonces toda esta parte refleja de una manera esta parte refleja de otra esta parte de una manera esta parte de otra y en consecuencia en el campo lejano lo que tenemos es la interferencia múltiple es lo mismo es lo mismo que estudiamos hasta ahora y vamos a tener un término de difracción que tenga que ver con la forma o la reflectividad de estas canaletas por ejemplo y va a haber otro término que tenga que ver el término de interferencia que va a ser siempre el de los órdenes de interferencia esta es una red de difracción que se llama redes con blaze que son las que les decía ven como prismitas estas estas tienen la característica de que el término de difracción sigue siendo de la forma seno de beta sobre beta pero el beta no es el de antes sino que es un beta menos algo y entonces el máximo del el máximo del término de difracción se puede manipular manipulando este ángulo gamma que está acá se puede hacer que el máximo de este zinc o sea hay un zinc asociado y lo van a hacer en la práctica esta cuenta hay un zinc asociado pero ese zinc tiene su máximo justamente no con el orden cero no coincide con el orden cero esto tiene su máximo en el orden que se desea usar donde se desea usar como separador de colores por ejemplo acá les puse la dirección de un fabricante que vende hace estos objetos y los vende se llama Thor Labs este bueno está muy buena la página de los fabricantes en general porque como son objetos tan precisos y tan teo dice sponsor oficial de F2 puse otro así que para no crear malentendidos ahora voy a poner otra transparencia con otro sponsor este entonces lo que les digo es que muchas veces estos catálogos de los fabricantes son gente que sabe mucho del tema justamente en general son físicos o ingenieros que se especializaron en estas cosas y bueno y entonces cuentan todos los detalles de construcción se llama Blaze porque es como que hay como que el que brilla no es el orden cero sino es otro orden entonces claro todo una cosa artesanal ya casi para poder diseñar la forma de estos de estos si las que se hacían por ejemplo en la por la época de la segunda guerra mundial se hacían y hasta y también hasta después hasta casi hasta que apareció la holografía más o menos pero se siguen haciendo redes que son con una en una superficie metálica se va haciendo rayas rayas perpendiculares a la transparencia que van como comiendo el metal y entonces dejan levantado estos como triangulitos y acá pasó a la cuña pasó a la cuña se desplazó a una distancia de volvió a pasar la cuña hizo la raya esta como la canaleta de un techo y después se volvió a desplazar y esas máquinas fíjense que estos desplazamientos que tienen que ser menores que el micrón y no solo eso sino que tienen que estar súper controlados porque no tiene que haber un error de que si doy vuelta el tornillo ahora no no sea a la misma distancia entonces este bueno son instrumentos recontra súper controlados son mecanismos realmente muy ingeniosos para construir estos aparatitos este es otro fabricante está sacado de la página de otro fabricante que es Oriva que hace estas redes pero en vez de hacerlas rayándolas como les contaba a esto que está acá Santiago dice tiene forma de panel acústico no este panel está para mostrar una vez una dos tres cuatro cinco seis siete es para mostrar estas redes estas redes seguramente ¿cuál? este claro así vos decís esos paneles acústicos que también tienen una textura especial esos paneles acústicos este justamente difractan ¿sí? claro sí sí de alguna manera tienen forma de paneles acústicos pero lo que pasa es que estos tienen simetría de traslación en general los paneles acústicos tienen como conitos y cosas así ¿no? depende de cada panel acústico pero estos son como un rayador bueno se llaman gratings en inglés que es la misma palabra que se usa por un rayador de queso nada esta les decía que entonces son también redes que se construyen pero se construyen este fabrica de los dos ven que acá en el link dice rule esto quiere decir justamente quiere decir que son rayadas hay rayadas y hay otras que son holográficas que se hacen holográficamente hay una hay un material hay materiales que cuando se iluminan con luz eh quedan alterados ¿sí? y por ejemplo las placas fotográficas cuando se iluminan con luz las las placas fotográficas están hechas de un material que cuando se iluminan quedan alteradas y la parte que era iluminada este se pone de un color y la parte que no estaba iluminada queda de otro color ¿no? este y entonces de la misma manera que estos materiales son propiedades materiales cuyas propiedades cambian de acuerdo a la iluminación que hayan tenido hay materiales cuya solubilidad en otro en un líquido cambia de acuerdo a como hayan sido iluminadas ¿no? entonces por ejemplo si si ilumino ese material con un con un diagrama de interferencia de yang ¿sí? entonces la solubilidad de ese material va a quedar en maneras de franjas después lo pongo en el en el líquido ese que se llama revelador y ese líquido come unas partes distinto a como come otras partes y entonces queda una red de difracción por eso acá dice red de difracción holográficas que se construyen de esa manera es este es un claro es un es un tratamiento químico el líquido se llama revelador es una sustancia química este que come al material y lo disuelve de acuerdo lo disuelve más o menos de acuerdo cuánta intensidad haya sido expuesta a ese material entonces si ese material fue expuesto a un diagrama de interferencia y después lo meto en el revelador y lo saco lo que voy a sacar es una red que lo que va a tener es un diagrama esto va a tener la forma de los cosenos cuadrados va a tener la forma de los órdenes de la intensidad que se observaba en el plano de Frankhofer pero en vez de ser triángulos van a ser más parecidos a senos y esas son las redes holográficas miren si me preguntan no tengo las transparencias preparadas pero no tengo las transparencias preparadas pero a ver si haciendo una pequeña cosita sí bueno Acá, por ejemplo Nada, lo busqué rápidamente Porque No me iba a meter con el proceso Pero bueno, se me dio por contarles el proceso Ven El artículo de Wikipedia Redes holográficas Y estas redes holográficas Están formadas por las franjas de interferencia Con dos lásers Se hacen franjas de interferencia Cuyo Diagrama es expuesto En un sustrato pulido Con un fotoresist Este fotoresist Es el material ese cuya Sobrehubilidad varía Y dice Procesando el medio expuesto Se obtiene un diagrama De líneas paralelas Con una forma sinusoidal Y entonces habla de las propiedades Claro, estas redes holográficas Exhiben Menos luz dispersada Menos ruido tienen Porque las que se hacen rayadas Tienen más ruido Porque hay un poquito más de errores Cuando se rayan las redes En cambio, acá no hay ningún error Esto es tal cual El diagrama Es como sacarle una foto A un diagrama de interferencia Pero en vez de sacarle una foto Se le saca un molde Y dice Debido a su perfil sinusoidal El perfil sería el corte Ese que vimos Como triangulito No, ese sería el perfil Los triangulitos sería el perfil Pero acá no es triangulito Sino que es sinusoidal Claro, fíjense Las redes holográficas No pueden ser No se les puede poner blaze fácilmente Claro, que es lo que El blaze era eso de los triangulitos Por ejemplo, los prismas Entonces las redes holográficas Tienen una simetría Que hace que la campana de difracción Coincida con el orden cero Y ven entonces Dicen las redes holográficas No pueden ser Hacerlas con blaze Y su eficiencia Es Bastante menor Que una red rayada Sin embargo Una excepción Bla 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 Nada, eso es Claro, es un problema Interdisciplinario Entre químicos Físicos Gente de materiales Todo eso para hacer Las redes Las redes holográficas En el En el En el En la B2 Hay redes holográficas También ¿Sí? Y también hay redes Rayadas Entonces Claro, entonces No importa Bueno, si es rayada O si es holográfica Siempre la historia Desde el punto de vista Teórico Es la misma La historia Es calcular Las integrales De Juegen-Fresnel Y esa integral De Juegen-Fresnel Es Es una suma De integrales Y esa suma De integrales Tiene un factor Común Que tiene que ver Con la difracción De una de las Aberturas Y entonces Hay toda una ingeniería Para que la difracción Por una de las Aberturas No sea tan Bueno, no sea La cosa tan fácil De una De una cosa Pasa, no pasa Sino que sean Más complicadas Con el simple objeto De que el orden Cero De que la campana Que el término De difracción Tenga su máximo Fuera Del orden cero Porque el orden cero No exhibe propiedades De dispersión Y entonces Nada Eso es Los que Se ganan la vida Fabricando Redes de difracción Si quieren Véanlo Después Este lugar Tiene cosas lindas Para explorar Por ahí Se me pasó Un comentario De Tomás Que dice Se ve parecido A lo que había hecho Luz Con las placas De aluminio Y sí Es cierto Se ve parecido Porque Lo que pasa Que lo que Lo que hizo Luz Es mediante tratamientos Tipo cristal fotónico Los cristales fotónicos Son como las redes De difracción En definitiva Porque son objetos Idénticos Separados Periódicamente Lo que pasa Que esos objetos En vez de estar Separados Periódicamente En A lo largo De una dirección Así Casi Unidimensionales ¿No? Esos objetos Están Están Colocados Periódicamente En el espacio ¿Sí? Entonces Este Pero producen El mismo efecto Es cierto Tomás Producen un efecto De dispersión Con la longitud De onda Porque están Basados En interferencias Por ejemplo Acá Busqué Un trabajo Simplemente para mostrarle Que este es un tema En el que se está trabajando Porque siempre hay necesidades Se está trabajando ya En el nivel Industrial ¿No? Una industria Super especializada Porque está relacionada Sobre todo Con la industria espacial Está íntimamente Relacionada Con la industria espacial Justamente Por ejemplo Con mi trabajo De tesis Yo que estaba estudiando Algo que tenía que ver Con la óptica Y la óptica Electromagnética Terminé trabajando Un tiempo En un instituto Alemán Que era De física extraterrestre Porque estaban fabricando Redes de difracción Para enviar En una misión Justamente Para Hacer un relevamiento De las fuentes De rayos X Rayos K De las fuentes De rayos X Y como los rayos X Son tan poderosos Y pasan casi cualquier Material No es fácil hacer Que haya No es fácil Fabricar redes Para rayos X Y hay que hacer Trucos extras No sé Por ejemplo Acá Fíjense Esta gente Este trabajo Que se llama Fabrication and performance Of blaze Transmission Grating Esto es lo que Estamos estudiando Redes Grating Son las redes de difracción Transmission De transmisión Y blaze Son estas Que están fabricadas Para que El término de difracción No coincida Con el orden cero Y dice Forex Ray Astronomy Para astronomía De rayos X Y trabajaban En el Laboratorio De nanotecnología espacial En un instituto De astrofísica Y investigación espacial Subrayé Algunas cosas Simplemente Para que vean Que ustedes Pueden leer Un paper Actual Están en condiciones De leer Con un paper Actual Hay cosas Que como todos Hasta el investigador Más formado Hay cosas Que no entiende Y tiene que investigar Un poquito más Pero Si ustedes leen El El resumen De esto Fíjense Que lo van a entender La mayoría De las cosas Y se hemos desarrollado Un nuevo tipo De red de difracción De rayos X Blandos Soft O sea Es un rango De rayos X Que todavía Está Que no es No son los rayos X Duros Digamos Esos Que tienen longitud Todavía más chiquita Bueno Y entonces Ellos dicen Que Todo este Es su descubrimiento Del critical And transmission ¿Veis? Que combina Las ventajas De la Bueno Todo esto Ya es lo que Ellos dicen Pero Pero me parece Interesante Esto de Dérselo Porque dice Combina Las ventajas De las redes De transmisión Tradicionales Que son las que Están en los libros De física 2 Pero Que a ellas Les interesan Porque Tienen que mandarlo A una misión espacial Entonces Fíjense Que acá Entra a jugar Por ejemplo Que tenga Poca masa Y claro Porque Cada gramo Que se envía Al espacio Cuesta muchísimo Hay que pagar más Combina entonces Las propiedades Con las de Los De las redes De transmisión Con las de las redes De reflexión Claro Las redes De reflexión Son buenas Si reflejan Los rayos X Lo que pasa Es que los rayos X Casi no se reflejan Se transmiten Hay que usar Cosas muy especiales Que reflejen Los rayos X Ven pero Creo que el punto Importante Para lo que estamos Viendo Y para el ejercicio De la práctica Que son las redes Con Blaze Es esto Que las redes Que tengan Alta eficiencia Debida Al Blaze En la dirección De Incidencia Rasante Y bueno Esto no se si se acuerdan Cuando vimos Las curvas De reflexión En una superficie Plana Que las curvas De reflexión En la superficie Plana Tendían a 1 Cuando la incidencia Era rasante Entonces En incidencia Rasante Los rayos X Se pretende Usarlos casi siempre En incidencia Rasante Porque Los materiales Transmiten Los rayos X Entonces Para que reflejen Se hace que Los rayos X Incidan En Rasantes Bueno Todas cosas Que estudiamos En el curso Bueno Después esto Tiene que ver Porque No va a ir Nadie En esta misión Van a ser Misiones Robóticas Y entonces Ponen Microcalorímetros Que iban A medir Entonces La energía En cada En cada Longitud de onda Esto iba a ser Para la misión Constellation X Que es una misión Que se canceló Se canceló Y se juntó Con Con otra misión Que ahora les voy a contar Un poquito Nada más Pero quería seguir Para que vieran Por ejemplo Miren 1742 líneas Por milímetro 1742 líneas Por milímetro Recién hicimos la cuenta Yo les dije Una cuenta fácil Con mil líneas Por milímetro Y el periodo Entonces era Un micrón Con 1742 líneas Por milímetro Quiere decir Que el periodo Es casi Medio micrón Porque es casi Dos mil líneas Por milímetro Entonces Es como que La distancia Fíjense Que maravilla Poder construir Objetos Donde se controla Distancias Así De media micrón Bueno Hoy en día Se pueden hacer Cosas más Fabulosas Con otros métodos Bueno Ven Incluso Llegan acá A fabricar redes Con 200 nanómetros De periodo O sea 0,2 micrones Son 5000 líneas Por milímetro Entonces Este paper Lo pueden bajar De este link Lo pueden leer Con más tranquilidad Van a ver Para ver Cómo están hechas Estas redes Daría también Para una historia Cómo las hicieron Pero las iban a mandar Después de esta misión Se canceló Y se juntó Con otra misión europea Que iba a ser El International X-Ray Observatory Que fue cancelado Este año Este es un Un esquema De lo que iba a ser El International X-Ray Observatory Que iba a ser Un censado De fuentes de rayos X Y Y Se Canceló esta misión Y se juntó Creo que Europa Sigue solo Con esta Con la Claro Porque esta era una misión Entre Japón Estados Unidos Y Europa Y bueno No sé Creo que en la era Trump O un poquito por ahí Se canceló Pero los europeos siguieron Y creo que es esta misión Que está planeada Para el 2031 Fíjense Esto sería Alucinante Que se hagan cosas Con tanta anticipación Les puse el link también Para que lo vean Advanced scope For high energy Atrophysics Fecha de lanzamiento 2031 Planeado En el 2031 Que es Un observatorio De rayos X Que Va a ofrecer Capacidades Espectroscópicas Es decir Que va a poder No solo decir Uy Esa galaxia Emite rayos X Sino además Va a poder decir O Va a poder decir Cuanto emite De cada longitud de onda Va a ofrecer Capacidades Espectroscópicas Que van a acceder Las de los Satélites Actuales Ricardo Por ejemplo El Chandra Sí No estás compartiendo Perdón No estás compartiendo Uy perdón Gracias Por avisarme Les estaba subrayando Me ha marcado con el mouse Nada Ahora Sí Ahí estamos Genial Genial Este es el link El Advanced Telescope for High Energy Astrophysics Nada Esto Lo que les decía Fíjense que está acá Fecha de lanzamiento 2031 Entonces Quizá lo para resaltar acá Es que Esto De que ofrecerá Capacidades Espectroscópicas Que van a superar Las de los Las actuales Las actuales son Observatorios Satellitales Va a superar Las actuales Que son Los observatorios De rayos X Satellitales Por ejemplo El Chandra Que es uno Que está funcionando El objetivo primario De la misión Es hacer un mapa De las estructuras Gaseosas De las determinadas Propiedades físicas Y Va a tratar de detectar Agujeros negros Supermasivos Bueno Acá está la historia Que un poco Que les conté Que la misión Ven El Constellation X Observatory Que es el paper Que les mostré Simplemente Que habían diseñado Una red Para el Para el Constellation X Pero que después Se juntó Con otro Esto es para que Vean Y estén enterados De lo que se está planeando Y fíjense Como la óptica Por otro lado Entra en todo O sea Esto es Porque esto No es un estudio Óptico Esto es un estudio Astrofísico Pero está centrado El punto crucial Termina siendo Además de la puesta De ponerlo en el espacio Y ponerlo en el lugar Que corresponde Que no va a estar Dando vueltas a la Tierra Sino que va a estar En un punto Muy especial Del sistema solar Este Los instrumentos que tienen Uno El corazón Es un instrumento óptico Que estamos estudiando ahora Que es la red de difracción Bueno Entonces Voy a volver al PDF Que teníamos Nada Este era Como una visión Artística De lo que iba a ser El Observatorio Internacional Que fue cancelado Este año Pero que va a pasar Casi todo A esto Casi todo lo que se hizo Va a pasar A esta misión Bueno Teo dice ¿Qué tan grande Tiene que ser Ese espejo? Claro Bueno Eso no lo sé Habría que buscarlo En el En el que Yo trabajé Era un espejo Hecho con muchas Partecitas Un poco como El que ya les mostré Nada No sé Eso habría que ver Ya los detalles Pero Tiene que ser algo El tamaño del espejo Lo que va a determinar Va a ser Este Esencialmente Cuanto más grande Es el área Vamos a poder Se van a poder detectar Fuentes Menos intensas Bueno Y así Un poco Este es el comentario De lo que decían Acerca de Otras maneras De colorear Otras maneras De colorear Es también Usando objetos Distribuidos Periódicamente Ya no con Simetría de Translación Como las ranuras Sino por ejemplo Así Entonces Esto sería una red De difracción Bidimensional Entonces hay redes De difracción Bidimensionales Que se usan También Pero que no las vamos A ver Pero al principio Es el mismo Y Hay que hacer una Integral De Heuven-Frenel Y la integral Es una suma De integrales Y esas integrales Si las aberturas Son idénticas Esas integrales Están relacionadas Entre sí Y salen de factor común Y es entonces El término de difracción Y después Queda multiplicado Por otro Por lo que queda En la sumatoria Que es la interferencia De las fuentes Colocadas en esto Y entonces Sigue siendo cierto Esta factorización Entre un término De interferencia Y un término De difracción Entonces Nada Esto también Pone en evidencia Que Para lograr Color En la naturaleza No es necesario La pigmentación Que Es más Muchos Organismos Naturales Tienen color Debido a Esta combinación De Interferencia Y difracción Si Son muchos objetos Chiquitos Hechos con Cosas que no tienen color Como la quitina O otras sustancias Biológicas Que no tienen color Pero que dan color Cuando Son muchas Y están Y tienen un cierto Y tienen un cierto Orden ¿No? Entonces Por ejemplo Bueno Esto da Lugar A Por ejemplo A lo que sería La Creo que una vez Lo vimos Ya no me acuerdo A lo que se llama Color estructural Coloración estructural ¿Sí? La coloración estructural Les estoy compartiendo Un artículo De Wikipedia Que es sobre Coloración estructural Y Fíjense que dicen Los organismos Vivientes El color Estructural Se produce Por Superficies Estructuradas Microscópicamente Lo suficientemente Finas Para Interferir Con la Luz Visible A veces En combinación Con pigmentos Pero eso No es lo más Común ¿Sí? Porque los pigmentos En general Se suelen Deteriorar Bueno Por ejemplo Dice que El pavo real La cola del pavo real Las plumas De la cola del pavo real Tienen Pignalización Marrón Así Marrón Pero su estructura Microscópica Hacen que reflejen El azul El turquesa Y el verde Y también Tiene iridicencia ¿No? O sea Lo alucinante Cuando yo lo descubrí Cuando yo lo estudié La primera vez Esto También me parecía Alucinante Que todos estos colores Azules Verdes Todos estos No sean Por Por color Por pigmento Sean Por interferencia Interferencia y difracción En realidad Estos colores también Bueno Lo trata de explicar Fíjense Lo trata de explicar Con lo que ya estudiamos ¿No? En ciertas Interferencias En superficies Ven Acá está Por ejemplo Esta es la típica Mostrar el organismo Empezar a ir Ampliando Con Pedazos del organismo Y empezar a ver Los colores Y cuando se Supera una cierta Escala Que se empiece A ver Los componentes De estas estructuras No tienen color Estas estructuras Claro La tesis de Cande Hablaba de eso Tal cual Como la tesis de Cande Es justamente De una mariposa En concreto Justamente ahí Fue cuando hablamos Me parece Así que bueno Con esto Cerraríamos El curso De F2 Si quieren hacer Alguna pregunta O algún comentario Vamos a aprovechar Para hacer más consultas Entonces Ahora yo Les voy a avisar A A A A Maraluz Y Este era el último tema De fracción Sí Patricio Que comentó Está pasando rápido El chat Y no lo me dio Hay una parte teórica En el segundo parcial Va a haber preguntas teóricas Como Como la subo en el primero Del mismo estilo Sí Este A ver Que le voy a mandar Un whatsapp A la Al grupo Que tenemos En la cátedra Acá Algo me está contestando Si Me dice Luz Que entonces Vamos a hacer así Como para hacer Un pequeño intervalo Ellos En 20 minutos Están ¿Sí? Así que bueno Les agradezco Los comentarios Que están poniendo En el chat Me alegra Bueno Me alegra Que Les haya gustado Y feliz cumpleaños Franco Veo que cumpleaños Franco Bueno Feliz cumpleaños Franco Bueno Que les vaya bien En el parcial Que les vaya bien En todo Igual vamos a estar En contacto Simplemente Me despido Hasta la próxima Chao 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 Gracias.